¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Este video les voy a poner un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video hoy les voy a dar tres consejos, tres secretos que debes de saber sí o sí antes de empezar a jugar Free Fire en PC, porque sí, te vas a pasar a otro ámbito de jugar en celular a jugar en PC y es un tanto diferente, es un cambio bastante radical porque hombre, no es lo mismo jugar con los editos a jugar con teclado y mago, ¿saben? Así que ahora sí sin más que decir, quédate a ver lo que es este tremendo video, va a estar bastante cheteado y te invito a que lo veas completo. A ver, vamos a empezar bastante, pero bastante fuerte y es que vamos a hablar de lo que son los emuladores. A ver, hablemos seriamente y el emulador que todos conocemos y el que todos hemos pasado es el de BlueStacks que la mayoría, yo en lo personal, yo considero que un 90% de los creadores de contenido usan BlueStacks pero en lo personal, BlueStacks no es la mejor opción para jugar Free Fire y es que sí, realmente el emulador de BlueStacks no está optimizado para jugar Free Fire seamos realistas, tú te metes a jugar Free Fire con el de BlueStacks y a cada rato se te traba la mira le haces así y la mira sale volando, o sea, no es la mejor opción para jugar Free Fire el BlueStacks y ahora me preguntarás, entonces ¿cuál es el mejor emulador para jugar Free Fire? y ahí es donde llego yo y te digo MSI App Player y ya continuemos bueno, vamos a jugar ok, te preguntarás ¿qué es esto del MSI App Player? pues Kevin porque yo no la conozco a ver, ya sacamos un tutorial a profundidad hablando sobre lo que es este emulador que si no lo has ido a ver te lo estaré dejando ahí arriba este tutorial donde te explico paso a paso para que lo descargues lo configures y empieces a jugar pero ya así Free Fire y dar unos cuantos headshots entonces pues termina de ver lo que es este tremendo videazo te vas a la descripción o te vas allá arribita le das un clic y ya configuras lo que es tu emulador aplicas esto porque así en el emulador no juegas y a ver, aquí es donde me van a decir ok Kevin, ya tengo el emulador ya voy a ser pro y ahí llego yo y les digo no porque juegues en PC significa que es más fácil jugar porque te pensarás ok, yo en el celular nada más muevo los deditos y ya está aquí no amigo aquí no amigo hay algo que se llama teclado y un mouse que no es fácil porque a cada rato tienes que apretar el F1 a cada rato tienes que estar moviendo el perro mouse las teclas y hay veces que al inicio no te vas a adaptar eso tenlo por seguro de que nunca de que no te vas a adaptar a la primera porque yo les menciono si con BlueStacks que se entraba a cada rato tienes que estar apretando el F1 con el MSIA Player yo creo que te va a reducir esa cosa de apretar F1 un 80% de verdad no me están pagando por decir esto pero me funciona a mí así que pues también te puede funcionar a ti así que esto tenlo muy claro de que no por pasarte a jugar en PC va a ser mucho más sencillo jugar y aquí es el punto más importante la sensibilidad porque dejando todo esto atrás la sensibilidad es lo más importante al tu jugar Free Fire porque si vives debajo de una piedra pues hay algo que se llama subir mira como le decimos coloquialmente les voy a dar la configuración que yo les recomiendo y como es que tú la puedes adaptar a tu estilo así que tú me hablaras sobre la sensibilidad y yo te diré sí, ok te puedes ir acá arribita le puedes dar aquí donde es sensibilidad y configurarla pero no no porque esto ya lo subas significa que ya tu sensibilidad va a estar al tope o bajarla toda significa que ya va a estar al tope ¿saben? no, no, no amigo porque no, no, no no se puede hombre, sí se puede pero no va a ser lo más óptimo me preguntarás ¿por qué? porque todos los mouse son diferentes los mouse se manejan por algo que se le suele llamar DPI que yo en lo personal utilizo un mouse que se llama Logitech G503 entonces pues con este mouse hay un software que tú puedes instalar en tu computadora y automáticamente hombre, automáticamente no pero sí se puede cambiar lo que es la sensibilidad de tu mouse instalas lo que es esta aplicación que se llama Logitech G-Hoop le vas aquí a donde dice tu mouse te vas acá y aquí puedes configurar toda tu sensibilidad del mouse ahora y si yo no tengo ese mouse ¿qué puedo hacer? ok, tranqui, tranqui te voy a explicar cómo es que tú puedes configurar la sensibilidad de tu mouse sin tener lo que es pues este mouse ¿no? ¿qué es lo que tienes que hacer? aprietas la tecla del Windows escribes mouse le das enter te envía esta parte y aquí dice velocidad del cursor aquí tú puedes cambiar la sensibilidad de tu mouse y la quieres subir al tope la puedes subir al tope sin que nadie te diga que no se puede entonces tú aquí le puedes dar click la configuras a tu gusto yo les recomiendo que lo intenten con al 50% de la sensibilidad de su mouse configuren lo que es esta opción si tú tienes un mouse pues gamer cualquier mouse gamer que tengas pues tú puedes configurar lo que es el DPI de tu mouse en mi caso yo tengo este mouse ¿no? que pues con este botoncito tú le pinchas y la sensibilidad ya se va al tope ¿sabes? entonces con este botoncito pues yo puedo configurar la sensibilidad si tu mouse no tiene este botoncito pues lo puedes configurar desde a la chaval el micrófono si tú no tienes como ese botoncito pues en tu mouse puedes instalar el software nativo que viene de la marca de lo que es el fabricante de tu ratón y si no pues simplemente te metes ajustes y configuración del mouse en tu Windows en el dado caso de que tengas Windows que es lo más probable así de sencillo con un simple click ay la chaval me dio un con un simple click ahí lo puedes configurar todo a ver estos son mis tres puntos más importantes al tú empezar a jugar Free Fire y que debes saber sí o sí porque de verdad si este video me lo hubieran enseñado hace dos años guachaval ahorita estuvieran flipando los brasileños entonces pues ya está aquí dejando lo que es este video espero que realmente les haya gustado lo que es este video mis panas si es que te gustó y eres nuevo suscríbete 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 no te cuesta nada mira dale al botón de suscribirte pícale al botón de like ahora mismo y ya nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100 mil ahora sí nos vemos que yo estoy sudando en calor que ya me quiero quitar esto bye bye no no espérense antes de que se vayan los invito a que vayan a ver lo que es ese tremendo videazo y me comenten hey vengo de las cosas que debo de saber antes de empezar a jugar Free Fire en PC y en un próximo video les mando un saludito ahora sí nos vemos chavales que ya no aguanto i'm tweaking locking myself in my home and i don't wanna go to no parties little baby so don't send advice to my phone she say i'm an asshole for no reason cause i just i'm y y